Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hola, 6 de la mañana, 49 minutos y mucha atención padres de familia. Según la policía, el consumo de drogas sintéticas en el país va en aumento, sustancias que no solo crean adicción, sino que incluso pueden ocasionar la muerte. María Camila Realfe nos cuenta cuáles son esas sustancias y qué efectos generan. María Camila. Buenos días, Juan Diego. Pues lo recibo bastante preocupada porque según diferentes estudios que han hecho las universidades, ha disminuido, sí, el consumo al alcohol y al cigarrillo, pero ha aumentado significativamente el consumo a sustancias psicoactivas, sobre todo las denominadas drogas sintéticas. Y de este tema nos va a hablar la mayor Liz. Mayor, muy buenos días. ¿Cuáles son esas drogas y qué efectos les están trayendo a los jóvenes? Buenos días, María Camila. En el último estudio de consumo en universitarios encontramos un aumento del consumo de lo que los muchachos llaman LSD. El LSD realmente no corresponde a esa sustancia, sino corresponde a siete nuevas moléculas que hemos encontrado en los estudios. Esta sustancia realmente es mucho más nociva para los estudiantes y hemos encontrado un aumento principalmente en la población universitaria. Otra sustancia que se está consumiendo mucho en Colombia es el popper, del cual se están estudiando los efectos que tiene sobre el sistema nervioso central y un aumento también en las anfetaminas, éxtasis principalmente, pero que hemos encontrado procesos de adulteración bastante grandes que pueden causar mayores riesgos al consumo para los universitarios. ¿A qué hace alusión el tema de drogas sintéticas? Son todas estas drogas que son elaboradas a base de sustancias químicas que no tienen nada que ver con las drogas de origen natural y pues como son realizadas por compuestos químicos pueden ser más nocivas y lesivas para el cuerpo humano. Muchísimas gracias Mayor Liz y también nos está acompañando un experto en el tema quien nos va a hablar acerca de las cifras. ¿Cómo va Colombia en este tema? Bueno, es muy preocupante lo que está pasando en las instituciones educativas universitarias. Estamos llamando a la prevención a todas las universidades. El consumo del alcohol ha disminuido del 61 al 55 por ciento. El consumo del tabaco del 18 al 16 por ciento. Sin embargo, es preocupante que uno de cada tres estudiantes universitarios aseguran haber consumido marihuana y uno de cada cinco estudiantes aseguran haber consumido en el último año. Bueno, muchísimas gracias. Y también las autoridades han dicho que los más afectados son los jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad. Yo me despido desde el centro de Bogotá. María Camila Realfe, Noticias Caracol.